La emblemática Carrie Fisher fallecida en diciembre pasado fue nominada de manera póstuma a un premio Emmy como mejor actriz invitada a una serie de comedia por su labor en Catástrofe. Transmitida en Reino Unido a través de Channel 4 Television, Fisher competirá en esta categoría con otras actrices como Melissa McCarthy y Kristen Wiig, ambas por Saturday Night Live que es un programazo, me fascina Saturday Night Live y también con Angela Bassett por A Master of None. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.